Música Ahí se trata de un encuentro musical super hermoso, ya es la tercera edición que llevamos a cabo acá en el estado de Mérida La edición anterior también fue en las instalaciones del Camping Mérida en San Javier del Valle Acá llegan chicos de todos los estados del país, bueno por lo menos en esta oportunidad Tenemos de Miranda, tenemos del Distrito Capital, del Estado Lara, Portuguesa, Falcón, Yaracuy Y bueno la idea más que todo es como que concentrarlos durante una semana de intenso trabajo musical y artístico Les damos clases individuales, masterclases, ensambles de flauta, tienen clases temáticas, conversatorios, ensayos con piano En esta oportunidad tenemos la bendición de poder compartir el espacio con la Cátedra de Percusión del Estado de Mérida en su primer festival nacional Ha sido una experiencia sumamente enriquecedora para nosotros y para los muchachos Contar con la presencia de músicos percusionistas del Estado y de otros estados del país en las instalaciones Al final esto nos dice que la música nos une y que somos todos unos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!